¿Qué dices, Peter? Joel González ha muerto. Su representante en Bolivia se comunicó con la familia. Por teléfono ya ha sufrido un terrible accidente. Pobre muchacho. ¿Tienen el cuerpo? ¿De quién hablan? ¿Quién sufrió un accidente? Joel González, hijita. ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? ¿Está bien? Está en paz. Sí, 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 sé. Está en La Paz, en Bolivia. No, no. Sufrió un accidente. Perdió la vida. Está muerto. No, 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 no. No me digas eso, Peter. Joel no puede estar muerto. Joel no puede estar muerto. No. Aunque intentes despistar el corazón Te prometo que no sentirás dolor Sabes que tu le das sentido a mi vida no hay salida Charo, por favor dime que no es cierto ay, Lucha no sabes cómo me gustaría poder hacerlo no, no, todavía no era su tiempo no era el tiempo de Dios, hijo me asusta me asusta y lo que más me duele es no haberme despedido de él cuando ya fue a Bolivia y todo por estar en Disney tranquilo, Lucho ahora tienes que ser más fuerte que nunca Charo y tus hijos te necesitan tienes que estar bien, ¿entiendes? era mi hijo mayor, Raúl mi primer hijo Pepito no sabe nada hay que llamarlo ¿dónde está? está con el tío voy a llamarlo no, no, no no, no ¿Qué es? Señora Charo. ¡Qué maldita! ¡Ay, corazón! Los acompaño en su dolor. No contesta, mami. Insiste. Tiene que estar aquí con todo su padre. Tranquila. Tranquila. ¿Qué pasa? ¿Por qué todos están llorando? No me dejan dormir. Jaimito, anda a acostarte, mi amor. Será mejor que se lo cuentes, Charo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Hijito. Tu hermano... Es un angelito que está en el cielo. ¡Ay, Dios! Familia, basta ya de tanto llanto. Yo... que a Joelito... no le hubiese agradado que lo despidamos con tanta tristeza. Ha sido todo lo contrario. Con alegría. con una sonrisa. Con una sonrisa. Tal vez... con una canción. hoy quiero que sepas mi corazón. Creo que el amor al final llegó. Me cambió la vida por conocerte. Yo ya no podría vivir sin ti. Que sepas mi corazón, creo que el amor al final ha llegado a mí. Me cambió la vida por conocerte. Yo ya no podría vivir sin ti, amor. Me vuelvo a ser contigo, amor. Todo es diferente, amor. No quiero perderte, amor. Me nace. Amor, cuando estoy contigo, amor. Todo es diferente, amor. No quiero perderte, amor. Siempre te amaré. Amor. Amor. Listo. Mañana les llega nuestra corona de flores. No sabe la pena que me da. Joel era un buen chico. Tenía sus cosas como todo, pero... En fin, es una lástima. No creas, a mí también me duele que se haya ido. Voy a recordar sus palabras como... Noni. Requechecheche. ¿Te acuerdas? Chiquitingo. Franchi, ¿no llega Isabela todavía? Todavía no. ¿Qué les pasa? ¿Están con unas caras? Tenemos malas noticias. ¿Le ha pasado algo a Isabela? No, ya está bien. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Joel González sufrió un accidente en Bolivia y... y se murió. ¿Joy? ¿Se murió? Leonardo. Iván. Iván. Leonardo. 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 Hoy mi sueño se fue. Bueno, quiero... agradecerles a todos... el recordar a mi Joel como lo estamos haciendo. Estoy segura que donde esté... él estará muy feliz. Shirley, hay un permisito que no veo que haya. ¿Por qué están velando la ropa de Joel? ¡El Joel se murió! ¡El Joel se murió! ¡El Joel se murió! Bueno. será mejor que nos comuniquemos con la embajada de Perú en Bolivia y... y así comenzar con... con los trámites... para poder... poder repatriar a Joel. Ah, perdón. Aló. Señora Charo. Ah, señor Morales. Disculpe que no me haya comunicado con usted antes, pero... ¿cómo entenderá esto? Son momentos muy difíciles para mí y para mi familia. Entiendo, señora. Pero a pesar del terrible accidente, estamos seguros que Joel se recuperará. ¿Cómo dice? Que Joel estará bien, siempre y cuando le den la atención adecuada. No entiendo. ¿Me está diciendo... que mi hijo está vivo? ¿Joel no está muerto? Bueno, musicalmente hablando, sí. Murió. Mucho me temo que sus lesiones lo alejarán por un buen tiempo de los escenarios. Pero usted me dijo que había sufrido un grave accidente. Efectivamente. Sufrí un accidente. Se cayó del escenario. Pero nunca le dije que se murió. Ah, ¿cómo está mi hijo? Se está recuperando. ¿Puedo hablar con él, por favor? Sí. ¡Vieja! ¡Ay, hijita! Al final voy a regresar a Lima más rápido de lo que esperaba. ¿Cómo están todos? Está preguntando por todos. Siempre están queriendo a mí, ¿no? Yo quiero regresar inmediatamente, pero los vuelos comerciales están un poco topados, vieja. Más bien necesitamos un transporte particular, algo así como un helicóptero. Ay, pero mi hijito, ¿cómo voy a conseguir un helicóptero? No te preocupes, Pepe. Pepe tiene plata, mañana mismo compra un helicóptero, una violeta, cualquier cosa. ¡Mamá! Pero el Pepe no contesta. Pues le revientas el teléfono hasta que conteste. Dile que no hay problema. Mañana mismo le mandan ese aparato o le lleve para él. No te preocupes, mi amor, que te vamos a mandar lo que necesites. Ay, sí. Chao, mi amorcito. Chao, mi hijo él. Ay, mi hijo está bien. Gracias, santo. Es un milagro. Luis, Luis. ¿El Pepe contesta o no? No contesta, mami. No contesta. Debe estar entretenido en alguna cosa. Yo creo saber dónde encontrarlo. ¿Tú qué sabes de cintos nocturnos, ah? Cuidadito. Y ya vuelvo. Ay, Dios mío. Gracias al cielo. Bueno, afortunadamente esto no pasó de un susto. Sí. Será mejor que regrese a mi casa. Ha sido un largo día. Gracias por acompañarnos, Fernanda. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Mi permiso. Sí. Está feliz. Está feliz. Esta es una clara señal que a la Fernanda todavía le late el bobo por el joyo. ¡Ja, ja, ja! Ay, ay, ay. ¿Ya me alcanzan buena vela? ¡Ay, capaz! ¡La fue! Happy birthday to you. A ver, a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!